Hola a todos los vecinos de La Prida. El domingo 27 de octubre se elige quién va a gobernar la provincia y La Prida los próximos cuatro años y es por un voto, no hay segunda vuelta. Por eso te pido que nos acompañes con tu voto a Mauro y a mí para seguir haciendo juntos.